Tras las vacaciones de Semana Santa, la reina Leticia está de vuelta y lo ha hecho con un arriesgado look que promete dar mucho que hablar. Los reyes han regresado a Cádiz para presidir el acto de entrega de las medallas de oro al mérito en las bellas artes, un acto en el que se han dado un baño de masas ante la multitud de congregados para recibirles que les han vitoreado. Para esta ocasión, Doña Leticia ha reutilizado un vestido estampado que ya enamoró a propios extraños hace un año. Se trata de un diseño de corte midi con un favorecedor drapeado a lo largo de toda la cintura, con escote en V, hombreras marcadas y mangas ligeramente abullonadas. Acompañándolo, la reina ha elegido unos salones destalonados en tono fucsia y manteniendo la línea cromática del look, ha rematado el outfit con el pelo suelto con efecto muy natural, un bolso en tono blanco y joyas en forma de lágrima.